¿Qué tal mis patroncitos? Patroncitas super, bueno, nuevo unboxing de Amodil, todas somos lindas, y bueno, dice, ahí hay alguien, Amodil, que está comiendo, pero bueno. Y ahora, paso a mostrar las cositas de la campaña 13, esta es la campaña 13, así se volvió, soy de la zona 301 de Olavarril, este buen folleto nuevo, después lo muestro, por dentro, lo voy a relojear, porque todavía no lo relojeé, y el punto de encuentro, esta es la campaña 15, bueno, bueno, ustedes ya saben que yo entré al círculo blanco, el club de privilegios de Amodil, lo que sería, así que bueno, ahora tuve por el pedido que hice este último pedido, felicitaciones, me felicitan, no es un, o sea, es como una especie de premio, pero lo tuve que pagar, o sea, no es un premio gratis, digamos, es al 50%, acá dice, Amodil, felicitaciones, dice 50% de descuento, dice, Dice, muy chiquita la letra, formás parte del exclusivo grupo de mejores revendedoras, y por eso podés acceder a beneficios increíbles para potenciar tu negocio de belleza independiente, que es un verdadero éxito, bioguva, tratamiento capilar, yo estoy usando el de palta, y me está dando unos resultados buenísimos, de Amodil, en serio les digo, lo tengo en el vano, es riquísimo el aroma, me encanta, yo este no lo tenía, así que cuando lo vi, dije, wow, es así, por 200 pesos, y imagínense, yo, que tengo abundante pelo, y largo, eh, me, con, solo, es, viene un montón, y las máscaras capilares buenas, están arriba de 500, y esta que me da buenos resultados, por ser revendedora, y por ser del club exclusivo, me la dejaba a 225 pesos, no traje acá, la, ya la pagué, la, la boleta, pero bueno, está eso, para pelo seco y quebradezo, ¿por qué? porque precio de lanzamiento, que acá lo dejo al costado, está a 450 pesos, precio de lanzamiento, o sea, ya precio de lanzamiento, supuestamente es un precio más bajo, las próximas van a estar a 600, así que, un golazo esto, bueno, dice, los lanzamientos son una oportunidad que no podés dejar pasar, para duplicar y hasta triplicar ganancias, así tu negocio va a crecer sin límite, bueno, yo lo voy a consumir, este lo voy a consumir, porque tu posibilidad de ser la mejor revendedora es ahora, es el tratamiento hidratante y el reparador vegano, para vegano, este es un producto vegano, para tener un pelo más sano, suave, luminoso y fortalecido, como nunca antes, gracias a todo el poder de la manteca de carita y el aceite de coco, panthenol y glicólico de uva, que reparan con intensidad, este tiene glicólico de uva, así que, es riquísimo el aroma de esta línea de amodil de biohuga, riquísimo, pero noto que es bastante, miren, la de palta es dura, más bien la máscara es durita, me hace, me da buenos resultados, esta supongo que debe tener bastante aceite, glicólico, todo eso, que es bastante, como que se mueve, no, y no tiene casi contenido neto, está por acá, no sé, al contenido neto, no lo veo, no llego a ver, 250, y yo creo que debe tener 200 gramos, sacaron los 50, pero bueno, a ver, el de palta lo, si, es como dije, bastante, eh, aceitoso, deja la mano, eh, con aceite, bastante aceitoso, así que esto para el pelo debe ser buenísimo, un aroma exquisito, lo recomiendo yo, pero bueno, yo por ahora estoy usando, miren, que agarro así, con la mano, y me, 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 la verdad que me cubre todo el abundante pelo, el de palta, que tiene un aroma también exquisito, y me está dando muchos resultados, pero bueno, voy a cambiar, porque siempre el acostumbramiento, el pelo se canta, y al lado, está bueno, ven, se pertenecerá al círculo de amodil. Ahora sí, sigo, con esto, que, ya dos estoy, bueno, una estoy usando, como les dije, el precio del lanzamiento era de 170, algo así, y bueno, no sé, me alejaron a 120, pedí como 9, más o menos, cosa de hacer el pedido mínimo de 15, para mantenerme en el círculo de blanco, de amodil, y como les dije, tiene aroma a rosa, es como la de Ocolonia, la que más me gusta a mí, la de Ocolonia de amodil, es la de Every Day de rosa, es igual, pero obviamente, tiene alcohol, tiene bastante alcohol, porque bueno, este es el satirizante para manos, no necesita agua ni jabón, al poner el amodil, aloe vera, elimina el 99% de la, ay, ya se asentó el aroma, ahora sí, dan ganas de, limpiarse las manos, bueno, sigo, este es por un lado, y ya me pidieron unos cuantos, así que ya, esto se va, bueno, y ahora también, le metí puro shampoo, como ustedes saben, el de Ceramida, siempre contra tapa, nunca, nunca estaba, este de queratina, y ahora sí, ven, la queratina, no tiene mal aroma, por tener, el químico este de queratina, realmente, no tiene mal aroma, así que es rico, es rico, todos los shampoos de amodil, yo me lavo con esos, y bueno, ya que, he pedido mínimo de 15, meto puro shampoo, así que bueno, tengo, para lavarme el pelo, un montón de shampoo, como ya tengo, como tres cajas de la, y bueno, hay que mantener el cabello, es muy importante, así que bueno, ahora voy a relojar un poco esto, a ver que hay de nuevo, que ya más o menos vi, y, así ya estoy atenta, a mi 50% de descuento, bueno, acá ya de primera mano, la contratapa, acá veo el shampoo, que todavía ya no lo adquirí, que está en contratapa, a 150 pesos, está re bien, porque está a 800 pesos, y a mi un shampoo de 300 mililitros, realmente, no me, un día solo, me dura, es muy poco, 300 mililitros, para mi cabeza, así que bueno, después tenemos el amore mío, que es riquísimo, este perfume, también es uno de mis favoritos, y bueno, ya lo tengo en stock, también, pero lo voy a volver a adquirir, bueno, acá tenemos, muchas cremas, que ya las tenemos, no hay ninguna novedad, en este caso, pero, acá sí hay novedad, en, este por ejemplo, creo que ya había salido, pero, es edición limitada, y si no salió, está bueno tener, este, envase del charm, y, acá tenemos, lo que yo le había pedido, a Modine, eh, se acuerdan, que yo les dije, que era riquísimo, este perfume, en Roll On, bueno, para las chicas, más o menos, hasta los 25, te lo podés poner, bueno, yo tengo 41, me lo pongo igual, después, me lo pongo acá, en la oreja, me lo pongo en el cuello, incluso me lo he llegado, a poner en los hombros, en el cuello, y, es riquísimo, obviamente, no dura nada, dice acá Parfum, pero, no, eh, tiene manzana roja, es riquísimo, me acuerdo, es igual, igual a un perfume, que ya no saca más, la marca, Try Me, desde ropa indumentaria, TRYMI, bueno, les pregunté al Try Me, y no, no lo saca más, pero es igual, así que, y miren, viene, el Eau de Parfum, 125 mililitros, precio lanzamiento, 4,49, 4,50, próximas campañas, 900 pesos, así que, lo voy a adquirir, para que lleves con vos todo el día, es como un perfume, o sea, un envase económico, de cartera, es para las chicas, realmente, adolescentes, realmente, riquísima, y, por 4,50, está relleno, así que, bueno, bueno, acá tenemos, miren, siempre sale, el cuando y el sensuel, yo siempre tengo estos dos, pero ahora salen estos dos, en los cuatro juntos, los nuevos, acá, en esta, en el set regalable, que es re lindo, regalar estos sets, es tan hermoso, el packaging, bueno, es el, que es riquísimo, me lo piden mucho, el Profund Mutitona, y el Daisy Art, los dos son riquísimos, en este, más, los dos nuevos, no, en este pack, así no son nuevos, no sé si antes habrá salido, pero hace montón menos salía, el restaurante ecológico, el sensual, creo que no, el spray, así que, y de nuevo, este, que todavía no me llegó, el Skin Secrets, lo tengo que pedir, todavía no cerramos, campaña, ya la abrimos, ayer, abrimos campaña, 14, para el, que sea el día de la madre, así que bueno, ya lo pedí, y me han pedido, unos lápiz labiales, bueno, la verdad que después, acá tenemos, la crema ultra hidratante, que va a encantar, dice, Bio Uva, crema para manos, a 2.50, precio de lanzamiento, de seguro que el Modim, me lo va, a reducir al 50%, por ser, revendedora, del club de privilegios, de Amodil, por pertenecer, al círculo blanco, así que bueno, por formar parte, del exclusivo grupo, de mejores revendedoras, y seguro que voy a, obtener, un 50%, en los lanzamientos, que, está mandando, ahora, Amodil, en la, en el especial, día de la madre, en la 14, en esta la 15, en esta, mega oferta, y bueno, ahora voy a, rápido, al punto de encuentro, y me encuentro con esto, que, esto, un poco raro, no, porque, yo les había mostrado, los aromatizantes, pero con más mililitros, y miren ahora, vienen en cartera, y acá, ya no vienen más, y al mismo precio, de los, de los, de los, de los 250 mililitros, que venían bastante, y ahora, solamente, vienen 60 mililitros, a 300 pesos, ojo, a piojo, lleva los 4 aromatizantes, a 250, si, pero, son muy chiquititos, y, realmente, me parece, que, bueno, como que estaba mejor, el otro, que eran, por 300 pesos, mis clientes, se llevaron, 250 mililitros, o más de 100 eran, pero 60 mililitros, no, así que bueno, está bueno, tenerlo en chiquito, pero realmente, uno así, empieza a aromatizar, las cortinas, más la ropa, y todo eso, no nos queda nada, así que bueno, ese por un lado, un poco medio, medio para acá, nuevo lanzamiento, en labiales, con, ácido hialurónico, que es el, labial revelador, que yo lo tengo, pero obviamente, no lo tengo con ácido hialurónico, pero ahora viene con ácido hialurónico, sonreíle a las arrugas, así que bueno, bueno, y también tenemos, un nuevo lanzamiento, tratamiento de Amodil, Sabia Express, en 3 minutos, dice, tratamiento capilar intensivo, este está bien, también está bueno adquirirlo, y como les dije, es la crema para manos, de Río Uva, así que bueno, tenemos varios lanzamientos, así que, está bueno entrar en el círculo, de Amodil, en alguno, en el blanco, azul, platino, oro, porque, eh, te dejas tentar, digamos, con, con todos estos lanzamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a obtener el 50% de descuentos, y muchas mega ofertas para mamá, bueno, en este, que es la 14, así que, esta se viene con todas, yo estoy teniendo, realmente, un poco más de ventas, que en campañas anteriores, por el especial día de la madre, y día de la familia, bueno, espero que estén muy bien, les haya gustado el video, denle click a la campanita, para nuevas, suscríbete a las notificaciones de YouTube,